¡Aplausos! A toda la comunidad de Campo Gallo, muchas gracias por venir a compartir junto a nosotros este centenario de esta ciudad. Aportar un granito de arena para que hoy Campo Gallo sea esta ciudad jugante como lo es. ¡Feliz centenario, querida comunidad de Campo Gallo! ¡Felicitaciones a los tenentes, los invitados por esta hermosa organización y por mantener bien vivas las raíces de nuestra cultura a través de estos eventos! Muchísimas gracias y disfrute de su cumpleaños. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, Campo Gallo, cumple 100 años de vida institucional. Señoras y señores, en el centenario, con el grito de ustedes, los recibimos a Karina. Sin vergüenza, tú eres más solo lo que eres, ves que no siento nada, porque no te vas de aquí. Tú eres más solo lo que eres, ves que no te vas de aquí. Tú no sabes, tú eres más solo lo que eres, te vas de aquí. No me acuerdo, eso fue maniato. No te vas de aquí. 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 Gracias a todos, muchas gracias por venir a compartir con nosotros y muchas gracias.